No saben las ganas que tenía de hacer este segundo video con spoilers, spoilers y obviamente explicar el final de la película de Avengers Infinity War. Quédense con nosotros, se va a poner buenísimo. ¡Cyber Souls! De esta película en donde la historia es increíble, ¿no? Vemos a Thanos, a este titán que está tratando de hacer una homeostasis en la Tierra en la cual quiere equilibrar, balancear las cosas para que los recursos, para que las personas vivan bien y no tengan que pelear por la Tierra, por los alimentos, etc. Entonces, él quiere exterminar a la mitad de la población de cada planeta para que de esta manera sea fructífero. Yo creo que esto no funciona, ni ha funcionado jamás. Desde Roma, faraones y mucho antes otras generaciones, los atlantes, etc. Eso no funciona. Aunque la Tierra no tenga suficientes seres, aunque tenga dinosaurios, siempre hay pelea por lo mucho o lo poco que exista. Sin embargo, Thanos tiene esa idea así muy de dictador y al mismo tiempo, como les decía en el primer video, que por cierto, si ustedes no quieren ver spoilers, échense el video sin spoilers y ahí se los dejo arribita. Muy Gandhi, digámoslo así, de paz, tranquilidad, porque hasta eso no es un villano violento, es un villano muy humano, un villano que sangra y sangra rojo. Habrá que saber por qué razón, ya que sus hijos tienen el color azul en su piel también. Tendré que meterme un poquito más en eso, no quiero hacerlo ahorita. Muchos que son, sí, muy amantes de los cómics, ya saben por qué razón, etc. Pero me parece, entre comillas, humano por lo que piensa, por lo que está tratando de hacer. Me parecen que nos creemos en algún punto su móvil, sus creencias, sus principios del por qué quiere hacer esto. Y eso es importante en la trama, ya que si a un villano no le crees el por qué quiere hacerlo, las cosas cambian. No me gustó cómo obtuvo la gema del alma. Me parece que ahí el cráneo rojo y todo eso debió haber algo más fuerte, algo más místico. Y a pesar de que perdemos ahí a una de las guardianes de la galaxia, Gamorra, sentí que no supe nada, no supe por qué razón quiere tanto a Gamorra. Sí, la adoptó y todo ese rollo, pero el señor se ve un cuate que no tiene escrúpulos, que es ecuánime, que sus sentimientos no los demuestra o que los controla. Y de repente verlo llorar me parece inverosímil. No le creí el punto en que, ah, sí, te voy a echar y Gamorra misma también lo odia y todo. Bueno, a Gamorra sí le creí. A Gamorra sí le creí cuando lo mató y todo y que llora y dice, pues esto tenía que pasar porque también lo mata ahí en algún punto a Thanos. Pero él ya tenía la gema con la cual podía cambiar la realidad. Y ahí yo sí le creí a ella. Yo sí sentí lo que estaba sucediendo entre ella y su padre. Esta relación de amor-odio tan fuerte por haber destruido a su planeta, a una gran parte de ellos. Y también cuando le dice a Peter Quill, mátame, ¿no? Mátame, ¿ya sabes qué hacer? Sí, me parece que tengo que hacerlo porque si no va a pasar algo peor, ¿no? Hay un secreto aquí escondido y tengo que matarla en este momento a la mujer que amo. Y bueno, ese es el aspecto que tal vez yo no creí. La gema del infinito, nada más esa del alma, es una de las pocas que me dejó así como que, Ah, no, sentí que Thanos realmente tuviera amor por alguien. Y hablando de Thanos, el manejo impecable y maestro de cada una de las gemas, ¿no? Porque ya las tuvieron bastantes idiotas, digámoslo así. Me acuerdo el cuate este de Guardianes de la Galaxia que le empezaron a bailar ahí el Peter Quill y se la quitó. Y muchos otros, ¿no? Que han perdido las gemas y que desafortunadamente nada más no saben cómo obtener su poder real, ¿no? Simplemente van por el poder, por el poder sin saber qué es o cómo controlarlo. Aquí obviamente existe un guante creado por este señor de Game of Thrones, Peter Twinkley, o como se pronuncie. La verdad es que no soy muy bueno pronunciando su apellido. Pero vemos a este enano, ¿no? Que crea esta arma perfecta o este contenedor de gemas. El mismo que creó el martillo de Thor o la hacha de Thor en esta película. Y bueno, ok, sí, puede contenerlas, pero él se ve que ya tiene un estudio de las gemas y sabe cómo funcionan más o menos. Y rápidamente las hace suyas, las hace parte de su ser. Y eso es importante porque normalmente un villano luego no tiene, siempre ese como que el poder excesivo. Aquí nunca se ve el poder en exceso, sino al contrario, ¿no? Es bastante moderado, pero muy interesante como Thanos, siendo un villano pasivo, logra acabar con todos los Avengers. Incluso con Tony Stark, que es tan inteligente. Ay, 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 aquí vamos a llegar a un punto bien interesante que es la arrogancia de Thor, la arrogancia de Peter Quill y de todos los personajes que vemos en pantalla. Vaya que su mismo ego les causa problemas. Pudieron matar a Thanos par de ocasiones fácil, par de ocasiones muy sencillamente y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque, bueno, obviamente se le fue la cabeza ahí a Peter Quill y esto tiene que ver con el ego, ¿no? A final de cuentas, cuando le estaban quitando el guantelete, además de que alguien debió haber matado al señor en lugar de dormirlo, debieron haberlo matado ahí, darle la cabeza y ya, ¿no? Claro que se hubiera acabado la película, pero yo no lo hubiera mantenido vivo y quitarle el guante. No, al contrario, le hubiera dado un buen degollada ahí a este extraterrestre titán, ¿no? Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Necesitamos mocharle la mano al que robe. Y, bueno, pues también la de Thor creo que la tuvo, era suya y la dejó ir por estarle diciendo, ah, ¿qué es esto? ¿qué no sé qué? Oye, llegas con el hacha y los demás también hubieran llegado ahí o el mismo Thor lo hubiera rematado. Pero, pues, la palabrería y toda esta cuestión, en lugar de terminar con el problema, hace que Thanos pueda escapar dos o tres veces de toda la película. No sale Ant-Man, no sale Hawkeye, no sale tampoco The Wasp, por ejemplo. Está bien, me gusta, me gusta. Creo que los omitieron porque de por sí le dieron cavidad a todos de una manera impecable, creo yo. Tal vez los que menos tuvieron participación como la Viuda Negra, pues, la Bruja Escarlata. O sea, tuvieron momentos y esos momentos fueron buenos y creo que estuvo bien porque yo no le hubiera creído a Hawkeye estar ahí. Ya de por sí yo nunca le he creído a Hawkeye que puede estar ahí con unas flechitas mientras todos tienen poderes increíbles y vuelan y hacen un montón de cosas y tienen armaduras. O sea, es casi imposible que un hombre común y corriente, pues, pueda, obviamente, estar ahí, ¿no? ¿Por qué se desintegran, por cierto? ¿Por qué se desintegran los personajes? Una pregunta que seguramente muchos se hicieron o me la hicieron en el programa de radio. Se desintegran, obvio, porque Thanos cumple el cometido de chasquear los dedos cuando ya tiene todas las gemas infinitas. Y es por eso que desaparece la mitad de la población. No sé por qué se llevó a casi todos los guardianes. Creo que solo quedó Rocket Raccoon por ahí. Eso sí, no me pareció la mitad. Se echó a prácticamente todos, excepto este señor o este... esta liebre. Toda la gente llorando. Yo volteé a la izquierda, a la derecha. Digo, yo sentí la vibra también. Hubo momentos en que sentí. Pero no para llorar, tal vez. He llorado en otras cosas, como en Coco. En esta, ¿no? Pero vi a mucha gente llorando. Me parece interesante, sobre todo cuando también se va a Spider-Man. Fue emotivo el momento en el que abraza a Tony Stark. Bueno, a mí me parece así de... Oh, Dios. Yo creo que ese fue el momento de... No me quiero morir. No, no, man. El final. Vámonos a la teoría del final. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Que estoy seguro que va a pasar eso. El final, bueno, vemos a Nick Fury. Que manda ahí en su... Como una especie de mensajito en su viper del año del caldo. Un viperzote enorme. Horrible, ¿eh? No sé cómo puede tener una cosa así. Y esto se lo manda la Capitana Marvel. La cual es Brie O'Larsen. Esta ganadora del Oscar por la película de La Habitación. Y que ahora, bueno, va a ser una super heroína ya. Y que ahí va a estar conectado todo. Brie O'Larsen, Capitana Marvel, es una especie de Superman mujer. Podríamos decirlo. Francamente, no la conozco. He visto un poquito de ella, obviamente, por medio de algunas páginas. Y toda esta cuestión. Puede controlar el tiempo. En algún punto pude ver por ahí. No creo que sea suficiente, obviamente. Con los Avengers que quedaron. Digo, de excepción de Tony Stark. Que es muy inteligente. Ok, ya estamos. Ok, ok. Teoría de último minuto. En este instante. Estaba checando algunas cosas en internet. Estaba viendo Ant-Man. Y hay una teoría que justamente podría ser la más acertada. Viendo la película de Ant-Man. Si ustedes recuerdan. Y sabiendo que viene esa película con Ant-Man y The Wasp. Y posteriormente viene la de Capitana Marvel. Existe la posibilidad. De que sin necesidad de gemas. Pueda viajar al pasado el señor Ant-Man. Hay una escena donde viaja y se ve súper fumadísima. A nivel subatómico. Este señor. Y finalmente puede como que llegar a otra parte. A otros universos. A otra parte del tiempo y del espacio. Sin necesidad de tener la gema del tiempo. O la de Agamotto. Como lo hace normalmente Doctor Strange. Y que también. Él había una parte donde podía doblar los universos. Si ustedes recuerdan. Bueno. Creo que Ant-Man podría bajar. Justamente. O más bien. Otra vez a nivel subatómico. Y encontrarse con Capitana Marvel. En un punto. Y justamente. O llevarla. Incluso a ella. Junto con The Wasp. Y acabar con Thanos. De esa forma. Así de fácil. Así de sencillo. Después recuperar la gema del alma. Tal vez. Para de esa manera. Pues. Poder revivir a todos. Los demás. Superhéroes. Está súper loca la teoría. Se puede juntar de varias pequeñas teorías. Que hay también ahí en internet. Y esto puede ser. La culminación. De la fase 3. De Marvel. Listo. Sigue por favor. Mi estimado Ness. Gracias. Se me hace que. Que todo esto viene. Con las gemas del infinito. Que ya se descompuso el guantelete. Recordemos que ya se chamuscó. Ya se quemó. Hasta donde yo pude ver. No sé si otra vez apareció al final. No le puse atención después. Pero. Me parece que van a recuperar. Estas gemas del infinito. Conjunto con. Brue Larson. Y de esa manera. Con la gema. De Agamotto. El ojo de Agamotto. La del tiempo. Van a regresar el tiempo. Muy al estilo. Goku. Muy al estilo. Revivan a Krillin. Muy al estilo. De las esferas del dragón. Y todos los que se murieron. Pues van a regresar. Ya les están llorando. Ya les están haciendo funeral. Muy bien hecho. Ese final. Donde Thanos. Tiene una sonrisa. En su boca. Me acordé. De esa canción. De Coldplay. Él mismo. Tiene una frase. Muy parecida. Que dice. Pero esto me hace. Tener una sonrisa. En mi rostro. No estar aquí. Destruyendo a cada uno. De ustedes. ¿No? Un villano. Muy. Muy tranquilo. Muy ecuánime. Y al mismo tiempo. Muy poderoso. En todos los aspectos. Hasta. En la cuestión. Actoral. ¿No? Entonces. Así va a estar la onda. No sé por qué. Con Capitana Marvel. Seguramente ahí estará Ant-Mant. No sé si vaya a regresar Hawkeye. Yo creo que aquí terminó. Ya el rollo de Hawkeye. Pero. Bueno. Pues igual. Lo veremos. No sé si falte algún superhéroe extra. Que vayan a sacar por ahí. Está. Warlock. También. Lo vimos al final. De la última película. De. Guardianes de la Galaxia. Este ser. También. Que alguna vez. Tuvo una gema del infinito. Habría que ver esa conjunción. De estos superhéroes. Que no son tan importantes. Tal vez. En el universo. Y que si tuvieron su importancia. Muy grande en los cómics. No sé cómo va a estar el rollo. La verdad ahí. Pero si puedo deducir. Que las esferas del dragón. Las gemas del infinito. Van. A revivir. A todos. Los. Caídos. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Ya nos dejamos de especulaciones. Ustedes. Tienen la última palabra. Déjenme un mensaje. Por favor. Si ustedes tienen otra teoría. Conspiranoica. O algo así. Por el estilo. Déjenla. Por favor. Déjenla. Compártanla con todos. Que la gente se entere. De qué puede pasar. En la película siguiente. Que cierra. La fase 3. De este universo. Y ya comienza. Ahora sí. Con la cuarta. Entonces. Tenemos en el 2019. Otra película de Avengers. Muy pegadita. Muy pegadita. Y eso se va a poner bien interesante. Tenemos Capitana Marvel. Tenemos Ant-Man. Ant-Man. Y The Wasp. También. Algo hay ahí. ¿Por qué no se apareció Ant-Man? Vamos a ver qué hace este señor. Y ver cómo cierran. Cierran automáticamente ya. Con Avengers 4. Que todavía no sabemos ni cómo se va a llamar. Si les gustó el video. Mano arriba. Compartan con sus amigos. Esta teoría. Compártanla. Apóyenme. Suscríbanse. Activen la campanita. Yo soy Inés. Y nos vemos ya. En la próxima. Película. De Avengers.